¿Dónde está David? ¿Qué hizo con mi esposo? Ya no deberías preocuparte por él. Por Dios. Deberías preocuparte por ti. Yo no le hice nada a usted. No sé sobre su esposa. Lastimándome, no la revivirá. Mi esposa se fue. Todo lo que me queda es lastimarte. Por favor, déjeme ir. ¿Qué? No te vas a ir. Tú nunca te vas a ir. No, no. Ve por Mully. Gracias, Dios. Llámeme, Dean. Ya empieza a molestarme. ¡Date prisa, Sam! ¡��. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!